Hola, guapo. ¿Quieres encender mi trago? La maestra de mis hijos. Padre soltero, ¿no? No. Bueno, hagamos de cuenta que lo eres. ¡Aléjese de mí! ¡Oye, Moe! Ah, hola, Homero. ¿Una cerveza? Mejor una llamarada, Homero. ¿Una qué? ¡Ja! ¡Ah, entiendo! ¿Cómo puedes hacerme esto, Moe? Tu bar estaba en quiebra y fue el trago que inventé lo que lo salvó. Si hubiera justicia a mi cara, estaría en esos tontos objetos publicitarios. Maurice, ¿es cierto lo que dice este hombre? Pues es difícil decirlo. Tal vez él sí inventó la receta, pero yo tuve la idea de cobrar 6.95 por ella. ¡Eh, teléfono! ¿Llamarada, Moe? Ah, sí, busco al señor Rosado. Su primer nombre es Modesto. Espere, voy a ver. ¿Modesto Rosado? ¿Hay aquí un Modesto Rosado? Soy Modesto Rosado. Ah, teléfono. Habla Modesto Rosado. Ah, hola. ¿Quién habla? Bart Simpson. ¿En qué puedo servirte, Bart? Ah, mire, voy a ser franco con usted. Esto era una broma, pero salió mal, así que voy a colgar. Mejor suerte para la próxima vez. Qué agradable, chico. Homero, siento que estés molesto, pero no es nada personal. Son negocios. ¿Negocios, eh? Pues déjame decirte algo. Acabas de perder a tu mejor cliente. ¿Qué? Perdona, Homero, no te oí. ¡Que acabas de perder a tu mejor cliente! ¡Que acabas de perder a tu mejor cliente! Homero, házame más alto. ¡Acabas de perder a tu mejor cliente! ¿Que acabo de qué? Acabas de perder a tu mejor cliente. Pero hablamos mañana. Acabas de perder a tu mejor cliente. Sí, puedes usarla. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! When liquor in a month can warm you like a humo. Happiness is just a flaming mow away. Happiness is just a flaming mow away. ¡Hola, Garmin! ¿Cómo lo trata la vida, señor Gómez? Hola, ¿en qué puedo servirte, Harp? Jeep Jeep MacArthur quiere comprarle su trago. ¿Está aquí? No, no, no. Digo que mi compañía está dispuesta a hacer lo que sea por esa receta. Le ofrecemos un millón de dólares. Lo siento, Harp. Pero como te dije antes, no está en venta. No sea tonto. Tenemos un laboratorio para esto. Ya identificamos todo. Solo falta un ingrediente. Y aquí está, caballeros. Según el cromatógrafo de gas, el ingrediente secreto de... es... ¡Vaya! ¿Quién estuvo jugando con esto? Lo siento, pero el secreto de la receta muere conmigo. Aquí está el carabé para la tostirme. Me envicié con esto en el ejército. ¡Ah, mi nuevo refugio! ¿Qué es lo que quiere? ¡Cerveza! Está bien. ¿Qué lata? ¿No tiene tarros limpios? Ya está perfectamente limpio, su majestad. Enseguida, en una mirada a Springfield, presentamos a Moe, mercantinero de fuego. La receta viene desde mis antepasados que fueron... Bueno, señor Hots, ¿tenemos posibilidades? Lo siento, señora Simpson, pero no se puede patentar una bebida alcohólica. Esto viene desde el caso de Frank Waldman en 78. ¿Qué le parece? Consulte algo. Estos libros no solo sirven para adornar la oficina. Están llenos de nortes legales como este.